Hola mi gente linda como han estado, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estaremos celebrando Holly, la gran fiesta de los colores acá en Surinam, simboliza la victoria del bien sobre el mal, en la actualidad significa la llegada de la primavera y un nuevo comienzo en el cual las personas dejan atrás el pasado, amo el significado de esta fiesta ¿Qué ustedes hacen? Abrir un hueco claro, es lo mejor En los ojos lo que hay que tener cuidado Hoy abrenme un hueco a mí, un hueco, saluden a la cámara que es todo por YouTube en la cara, en la cara mira esto un poco aquí pero tienes que pasar de la cara a ver para que no lo he echado en el cuero no, qué malo mira para que tú me diste para que tú vienes el pavo eh para que tú vienes el pavo niña ¿qué es eso? para que Mira, esto es como huella Cada color tiene su significado, el rojo significa fertilidad, el rosa el amor, el verde la primavera, el amarillo la cúrcuma y el azul el color del dios El rojo es una blanda delido jace únicamente, el mar y el necantela, el bielté laltenía su habitación el trituritoraient ¡Suscríbete! 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 Esto pasa cuando llegas nunca ¡Gracias! 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 ¿O qué color es esta? No, 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 color Creo que azul ¿Te gusta verde? ¿Te gusta verde? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Vamos a regalar la jovenada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!